Perfecto, muy bien, porque luego lo necesitamos. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, todo bien. ¿Tú vos ves? Muy bien, gracias por la oportunidad. Sofía, ¿en dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora? Yo me encuentro en la ciudad de México. Ah, México. Me encanta México. Un saludo a todos. Exacto. Me encuentro en México, pero estoy en la ciudad de Lima. Guau, guau. ¿Sabes que tuve la oportunidad de estar en Belo Horizonte, en el Centro de Desarrollo de Ustedes, en Google? Así que fue una experiencia increíble. Oh, me imagino. Sí, si hay una historia, estoy en la oficina de Google. La verdad que sí, son un lujo, son bastante lindas. Perfecto. Bueno, vamos a... Ya hice las pruebas de audio, todo está quedando perfecto. Así que bueno, vamos a comenzar, Sofía. Sofía, bienvenida a Virtualízate y gracias por el honor y la oportunidad de hablar contigo desde México. Sí, un gusto. Gracias a todos por la oportunidad. Acá estoy en Puerto Rico, no estoy en Uber, estoy en mi auto. Acá en Puerto Rico hay un ataponamiento, una cola, ¿cómo le dicen en México? Un trancón. Un trancón, exacto. Un trancón muy fuerte. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas de Google para pequeños y medianos comerciantes o no, para pymes. Yo soy un pymes, ¿verdad? Tengo una compañía pequeña también y sé que ustedes han estado trabajando fuertemente en estas herramientas y me gustaría que me hablaras un poco de eso. Exacto, tal cual. Yo he estado trabajando hace tres años con la principal herramienta de nosotros que es Google AdWords, que es una herramienta justamente para anunciarte en Google.com o en distintas otras páginas web que permiten mostrar anuncios. Ahí te ponemos el video. Sí, exacto. Apague el video de momento para poder tener una mejor calidad contigo, pero luego ya mismo la activas. Vale, perfecto. Y te consigo menos celebrar a la chucha de Google. Sí, una de las herramientas principales con las que yo vengo trabajando y con las que vengo trabajando mucho con varios clientes ahí en Puerto Rico y en otros países de graduación en el Centro de América y Calibe es Google AdWords. Sí, es una de las herramientas, una de nuestras principales herramientas justamente para ayudar a las pequeñas y grandes, pequeñas y medianas en empresas, tanto como grandes también, a tener una presencia online. Sí, hoy en día el Internet ha cambiado la manera en que vivimos, nuestros padres vivían de una forma muy distinta y nosotros hoy en día vivimos conectados a Internet todos los días. Y cada vez más justamente por este premio bien nuevo que es el celular, que lo tenemos con nosotros todo momento del día, las 24 horas, que es en otro momento si querés también podemos hablar un poco de esto, de todo lo que nos da la web. Pero bueno, la herramienta nuestra principal, como dije, se llama Google AdWords y es la herramienta que para una clima nos permite crear una cuenta y para aquellos, para cuando los usuarios están buscando ciertos productos, ciertos servicios en Google, ¿sí? Ok. Poder sacar una presencia ahí y en el momento en donde el usuario justamente nos necesita, ¿sí? Esos son los pequeños anuncios que vemos cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, alquilar de autos, voy a buscar una MacBook Pro o desarrollo páginas web, esos son los pequeños anuncios que vemos a la derecha para que nuestros amigos vayan entendiendo, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente, sí. Con la cual podemos usar los ejemplos que acabas de mencionar, dos, que es, por ejemplo, lo que estoy buscando aquí ya denominado, voy a ir a buscarlo. Yo estoy usando esto en Google y las primeras tres resultados, ¿sí? Y por lo general van a estar señalizados con un pequeño cuadrito que dice ART, ¿sí? Y justamente las primeras tres son pagos, ¿sí? Justamente son anunciantes que han hecho una oferta, ¿sí? Por la búsqueda de uso del usuario para aparecer ahí frente a todo lo de nuevo que es una búsqueda orgánica que, como sabremos, el buscador es orgánico y encuentra los resultados más acorde a la búsqueda, ¿sí? Entonces, justamente, sí, un anunciante, por ejemplo, que ofrece alquiler de cargos, ¿sí? Lo que hace el sistema es compite con otras usuarios, otras empresas que son también que quieren aparecer a todas las mismas búsquedas y el sistema o el algoritmo de Google establece, ¿sí? Un orden en cuál va a ser el anuncio de que aparece primero, segundo, tercero, ¿sí? Pero lo que hace Google es, y es nuestra meta a nivel de empresa, es tratar de darle la información correcta en el momento correcto al usuario. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, si yo soy una empresa que, en realidad, quiero proporcionar mi empresa a todos, si mi anuncio no va a por si yo ofrezco café y la persona que yo quiera aparecer cuando una persona le busca cualquier cosa, el sistema no va a mostrar un anuncio de café si vos estás buscando alquiler de arros, ¿sí? O sea, hay una forma en donde el sistema le da mayor importancia si el anuncio es súper relevante a lo que vos estás buscando. Claro, perfecto. ¿Sí? Y lo que hago yo, justamente, es ayudar a esos pequeños y medianos empresarios a entender mejor la herramienta y poder ayudarlos a mejorar su estrategia. Perfecto. Y te hago una pregunta con respecto, y esta es una pregunta que me han hecho algunos pequeños empresarios también, ¿cuán costoso o cuánto dinero puedo yo invertir? ¿Puedo invertir 25 dólares, 100 dólares? Es verdad, es un tema que quizás no se entiende muy bien porque estamos acostumbrados a la publicidad tradicional que era un poco, ¿no? Pongo un anuncio y ya, pero acá como que va un poco más dinámico, un poco más específico y tiene que ver también con cuán bueno sea mi anuncio también, ¿no? Y cuán relevante también sea ese landing page o ese web page que tenga la persona. Exacto. Muy buena pregunta la del presupuesto. Es cierto, una de las cosas que yo, a mí me toca educar a los clientes y también a la agencia, es justamente cómo poder entender qué presupuesto debe poner a diferencia de un medio tradicional, ¿sí? Y a diferencia de un medio tradicional, es donde por ahí yo compro una publicidad y ya me van a decir cuántas impresiones va a tener en prensa, acá uno puede decidir el presupuesto que uno quiere. O sea, si quieres empezar con 100 dólares al mes, podemos empezar con 100 dólares al mes, pero de hecho el presupuesto se pone a nivel diario, ¿sí? Claro. Entonces yo voy a empezar con un día, este día, mañana yo empiezo una campaña y voy a empezar con 20 dólares y a ver cómo reacciona el sistema y qué resultados tenemos. Y lo bueno es que es una herramienta que instantáneamente te da datos, ¿sí? Un millón de datos. Te dice cuántas personas entraron a tu página web a través del anuncio, cuántas veces te mostró tu anuncio, en qué dispositivos, si se mostró en una computadora, en una tablet, en una tablet, en un dispositivo móvil. Y uno, o sea, todos los días puede ir analizando esta información y tomando decisiones de cómo cambiar nuestro presupuesto, ¿sí? Excelente, ¿no? Estoy aquí contigo. Apagué la cámara de momento para eso mismo y hablar un poco de... La comunicación está perfecta. Entonces, también tengo otra pregunta con respecto al tema de la página web, porque yo creo que hay un poco de dudas también en eso. He estado probando también mi Google Ads para mi empresa y mi negocio. Y entonces tiene que ver como una puntuación, ¿no? Cuán bueno es mi contenido también, ¿no? Porque si la persona, por ejemplo, pone un anuncio que vende bicicletas, pero en realidad vende bicicletas con motor, cuando la persona va, pues como que tu anuncio no tiene un buen puntaje, ¿no? No estás diciendo exactamente lo que tú estás ofreciendo. O sea, que es algo parecido y eso a veces causa confusión. Es correcto, sí. Esto que vos mencionabas, que de ese puntaje nosotros le llamamos nivel de calidad. Nivel de calidad. Exacto. Entonces, si yo quiero aportar bicicletas, sí, a nivel génerico, pero mi página es más específica de promoción a bicicletas con motores, como todo, el nivel de calidad por ahí no va a ser tan alto. Para que entiendas mejor cómo hace este puntuaje, el sistema, el sistema tiene que tomar en cuenta el contenido de la página web. Entonces, sí, es muy importante que la landing page, a donde vayas a llevar al usuario, tenga un buen contenido, descripción del producto. Porque también lo ideal es que un usuario haga una búsqueda, vea un anuncio relevante a esta búsqueda que hizo. Entonces, si busca bicicletas de motor, lo ideal es que el anuncio diga venta de bicicletas de motor, y con una promoción o algo así, y luego cuando haga clic en el anuncio, lo lleve a una página web que hable específicamente sobre el producto que buscó. Claro. Entonces, la idea es encontrar una relevancia muy fuerte entre lo que busca el usuario, lo que aparece en el anuncio, y lo que aparece en la página web de destino. Excelente. De hecho, ya aprovechando tu expertise y siendo una experta en este tema, nos gustaría que nos dieras consejos a pequeños empresarios. Digamos que tenemos, ¿verdad? Tanto yo como otros miles de empresarios, pequeños empresarios que están luchando, echando para adelante, como decimos acá en Puerto Rico. ¿Cuáles son esos consejos básicos para comenzar, lanzarse? Y tú como coach digital, ¿verdad? O experta, ¿qué le dirías? Mira, Obed, primero yo te recomiendo que, por decir algo, definas tus palabras claves. No sé, ¿verdad? Dinos esas cosas importantes, básicas, para tener éxito en la publicidad digital. Mira, para mí lo sumamente importante es tener una buena página web, que tenga buen contenido, que hable muy bien de tu producto, de tu marca, ¿sí? Y luego, otra cosa es, la verdad que yo los invito, y hay una cosa que sí que te quiero comentar tanto a vos, como Rubén, o a otros, es que nosotros tenemos un servicio gratuito, tanto yo como muchos otros que trabajamos en Google. Nosotros damos mucho soporte justamente a todos ustedes, que en algún momento crearon una cuenta, pero necesitan un poco de apoyo para entender mejor cómo funciona todo, cuáles deberían ser las palabras claves que dijo, cuál es el presupuesto adecuado que deberían ingresar a la plataforma. Nosotros tenemos un equipo muy experto, ¿sí? Para toda la compañía América, que apoya a Puerto Rico en particular, ¿sí? Para justamente que ustedes puedan llamar o mandar un mail y los llaman, ¿sí? Y que, o sea, los ayuden a definir su estrategia de publicidad online. Y hablando de estrategia, una cosa que sí también me parece muy clave tener en cuenta es, ¿cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr haciendo publicidad online? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si sos una página web donde sos una web de turnos, quizás su objetivo es que las personas ingresen a través de un anuncio, ingresen a su página web y soliciten un turno de su servicio. Pero por ahí hay otras empresas que en realidad su página web es simplemente informativa y tienen locales. Entonces, el objetivo es tratar de que las personas ingresen a su página web, nos llamen o que nos visiten físicamente en nuestros locales, ¿sí? Entonces, también es muy importante tener muy bien claro por qué queremos publicar online, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo puntual? Generar más llamadas a nuestro local, generar más visitas físicas a nuestros locales, lograr reservas online, lograr que se inscriban a nuestro newsletter. Si sos un e-commerce, lo cual es favorito porque es una empresa 100% online, lograr que compren nuestros productos en línea y nosotros poder medir a través de la plataforma el éxito de los anuncios y ver si logramos vender productos a través de los anuncios. Perfecto. Que tú sepas, ¿hay mucha gente en Puerto Rico utilizando pequeños Google Ads o pequeños empresarios, empresas usando Google Ads? Sí, hay varias, hay muchas grandes y hay varias chiquitas. Por ejemplo, en algún caso, también lo utilizo bastante. O pueden ser Colombia Centro Universitario o Liceo de Arte y Tecnología, por ejemplo, que justamente lo que hacen es cuando los estudiantes están buscando información acerca de dónde estudiar y el currículum de la carrera, justamente ellos pueden estar ahí para dar respuestas a las búsquedas que hacen los que están buscando dónde estudiar y qué estudiar. Eso está fantástico. De hecho, quiero preguntarte, ¿hay algún lugar que tú nos recomiendes, alguna liga, algún enlace en donde podamos aprender un poco más sobre el tema y educarnos para ayudarnos a hacer este plan digital para empresarios? Perfecto. Otra muy buena pregunta. Hay una aplicación nueva que si también te quiero mencionar, que se llama Primer. Primer. Me salió hace muy poquito. Me llegó el comunicado, sí, sí, la vi, vi, vi el tema. Es una aplicación nueva justamente para las personas que quieren aprender más acerca de publicidad digital. Entonces eso ahí pueden comenzar ahí. Después, por otro lado, los invito a usar YouTube y buscar en YouTube el canal que es AdWords para tu negocio. Hay un canal de YouTube que se llama AdWords para tu negocio y son videos creados por nosotros juntamente, porque en alguna parezca yo. Y justamente lo que hacemos ahí es dar cursos de por ahí 5, 10, 15 minutos acerca de distintos temas de la plataforma. Y después, por otro lado, también hay, para aquellos que quieren ir un paso más adelante, hay certificaciones que se llama, que es un programa que se llama Google Partner, ¿sí? En donde uno puede crearse una cuenta, estudiar, se dan todo el material de estudio y uno estudia, y después luego pasa un examen para certificarse en, por ejemplo, los fundamentos de cómo funciona AdWords o los fundamentos de la publicidad en YouTube o los fundamentos de la publicidad para dispositivos móviles, por ejemplo. Excelente. De hecho, haces una pregunta muy interesante y es que incluso el pequeño comerciante puede preparar un video y utilizarlo para los anuncios que salen en YouTube. Muchos de nosotros vemos esos ads, esos anuncios, y es parte de la plataforma, ¿no? A través del mismo panel de control, yo puedo utilizar o escoger Google Ads, enfocarme en búsquedas móviles o enfocarme en búsquedas de computadores de escritorio. ¿Es así? Exactamente. Si uno tiene un video que ha subido en algún momento, así, institucional de nuestra marca en YouTube, puede comercializarlo en YouTube a través de esta misma plataforma que se llama Google AdWords, como BetiVox en el panel de control. Uno puede crear campañas para crear anuncios para cuando la gente nos está buscando en Google. También puede crear anuncios de video para cuando la gente está buscando o viendo otros videos en YouTube. ¿Sí? Y también puede crear videos para anuncios adentro de las aplicaciones móviles. Hoy en día habrán visto que también aparecen anuncios mientras estamos jugando o entrando en otras aplicaciones. Y también podemos crear anuncios de Instagram y en páginas externas a Google. ¿Sí? Entonces puede entrar en blogs o páginas de noticias. Y nosotros estamos leyendo el diario ver anuncios, o como se llama típicamente un banner, de nuestra marca promocionando nuestros productos o nuestros servicios. Realmente es un mundo y me encanta. Es fascinante el hecho nada más de saber que tenemos la capacidad de llegar a esa persona en el momento que está buscando esa frase o esa palabra clave. Y yo creo que lo más importante es un poco identificar cuál es esa palabra o esas frases claves que la gente busca de tu negocio y tratar de conseguir, ¿no? O hacer contenido de que sea relevante a eso. Yo creo que un poco resumiendo, me parece que esa es la idea. Y me parece que si logramos hacer eso vamos a tener éxito en que la gente nos encuentre en Google también, ¿no? Exacto. Sí. Volviendo para atrás en tu pregunta en donde tendría que empezar una pyme a pensar su estrategia, es también pensar y ponerse en los zapatos de los usuarios y pensar cómo me estarán buscando esos usuarios. Cómo me estarán buscando mis productos. Hay distintas estrategias. Porque, por ejemplo, los usuarios que pueden estar buscando por tu marca, porque ya te conocen, porque te han comprado en el pasado, o pueden estar buscando de manera más genérica, ¿sí? Entonces, en alquiler de autos. O sea, todos sabemos que Hertz es una empresa muy conocida de alquiler de autos. Entonces, hay personas que pueden estar buscando específicamente esa marca de alquiler de autos, esa empresa. Pero hay personas que buscan de manera más genérica, en el sentido de buscan alquiler de carro, o alquiler de autos, o buscan alquiler de autos en San Juan, perto de Puerto Rico, ¿sí? Claro. Más específicamente. Entonces, sí hay que hacer un trabajo muy específico de las palabras claves y entender bien cómo nos pueden estar buscando el usuario. Y yendo a eso, es que, dentro de la plataforma, una vez que empezamos a correr una campaña, el sistema nos empieza a recomendar palabras claves adicionales. Y nos empieza a dar sugerencias. Está todo medio automatizado. Entonces, en la medida que nosotros empezamos, ya el sistema nos empieza a dar recomendaciones. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no creamos unos anuncios? Y te vas guiando, en realidad. Excelente. Bueno, realmente, yo creo que está bastante claro, bueno, todo lo que hemos hablado. Yo sé que cuando muchas veces nos sentamos frente a la computadora, tengo que admitir que la primera vez que me senté, dije, wow, bueno, ¿para qué serán estas grafiquitas de aquí? Pero luego, creo que lo entendí bastante bien. Me gustó mucho la experiencia. Y realmente, el tema de que Google nos permita llegar a exactamente en ese momento, me parece genial, cuando alguien está buscando arreglar un auto, un carro, una laptop, y que yo pueda llegar específicamente ahí, y no invertir mi dinero en ningún otro sitio que no sea específicamente ahí, me parece genial. Genial. No sé si, bueno, ya mencionaste el app de Primer, nosotros nos vamos a mantener en contacto con ustedes constantemente para que si hay alguna pregunta, alguna duda, agradezco mucho tu tiempo. No sé si quieres añadir algo más. No, lo último es también recalcar esto que mencionaste recién, que justamente esta herramienta nos permite estar ahí presente en el momento en donde nos están buscando. Y lo que ocurre es que puede ser que hoy en día en Puerto Rico hay búsquedas que no tienen anuncios. Entonces es una oportunidad enorme para ciertos anunciantes en donde los usuarios están haciendo búsquedas, pero simplemente no hay respuesta de parte de las empresas para promover sus productos o sus servicios. Y otra cosa, última cosa que van a planear ir es toda la importancia de las búsquedas en celular. En Puerto Rico en particular, el 60% de las búsquedas hoy en día en el buscador se hacen a través de un celular. ¿Sí? O sea, ya pasamos, pasamos y va en crecimiento. El año pasado cruzábamos esta meta en donde más de la mitad de las búsquedas se hacen a través de un celular. Entonces hay algo que nosotros llamamos que es un micro momento, que es justamente como deciste eso, dijiste vos en un momento. Este momento durante el día en donde nosotros necesitamos una respuesta a algo, necesitamos buscar una dirección, necesitamos, queremos leer un artículo. ¿A dónde vamos? Agarramos el celular y hacemos la búsqueda en Google. Entonces la idea es que entiendan las pymes que es una oportunidad enorme de negocio para ellos, poder estar presente ahí en la medida que los usuarios están haciendo preguntas y no hay respuesta de parte de los anunciantes. Sofía, se me viene una pregunta que es muy importante y que al principio también me creó algunas dudas con respecto al tema del bidding, ¿no? Del precio por el click. Un poco explicar de que cuando yo pongo mi anuncio no me cobran hasta que alguien dé click, pero cuando alguien da click puedo pagar, no sé, cinco centavos, cinco dólares, quinientos dólares, no sé, hay muchos mitos en internet sobre esto y quizás eres la persona ideal, Donia, para que nos aclares un poco este tema. Sí, es una muy buena aclaración para hacer y es justamente eso. Cuando uno hace una búsqueda y ve esos tres anuncios arriba de todo, saber que esos tres anunciantes están apareciendo ahí gratuitamente, ¿sí? No se les está cobrando para que aparezcan a frente a tu búsqueda. Eso es lo que nosotros llamamos una impresión. Se inscribió tu anuncio, pero no te estamos cobrando. Solo te cobramos en la medida que el usuario toma la acción de hacer click en tu anuncio. Entonces, si el usuario hizo click en el anuncio uno, solo al anunciante uno que estaba en la primera posición se le va a cobrar el mínimo necesario, ¿sí? De costo por click para ganarlo en el segundo. Porque en el fondo funciona como una subasta. Uno decide yo voy a faltar 50 centavos por click o 70 centavos por click o un dólar por click y esa es una de las variables que entran en juego para ver cuál aparece primero. La otra es la que habíamos mencionado ya antes, que es el nivel de calidad. Porque no cualquiera que va a estar dispuesto a pagar 100 dólares por click va a aparecer primero. Porque puede ser una anunciante que no tiene nada que ver con la búsqueda de las pasiones del usuario. Entonces, hay como tono de algoritmo, ¿sí? Que, o sea, sabemos las variables que entran en el juego, que es justamente cuánto estoy dispuesto a ofertar por esta palabra clave y cuál es mi nivel de calidad. Cuándo lo relevante es mi anuncio para aparecer a búsqueda de tu usuario. Y cuándo lo relevante es la información que yo le voy a proveer en mi página web. Muy bien, muy bien. Excelente. Yo creo que aclaraste perfectamente. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Es un placer tenerte remotamente desde México. Acá en Puerto Rico, siempre a tus órdenes. Y bueno, esperamos conocerte pronto. Cuando vengas por ahí, nos tomamos un café por acá. Un gusto. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Sofía, muchas gracias a los dos. Buen día. Muchas gracias. Si le entienden, envíen información o con Erika, con hijo acá, o en lo que necesites. Gracias. Vale, que hacen muy bien. Bye. Sofía, gracias. Chao, cuídate. Gracias. Gracias.